bienvenidos y bienvenidas a un nuevo unboxing el día de hoy pócimas y brebajes el gran 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 pendiente que tenía de los kenner spiel de llares este fue el ganador del título del 2018 imagínense desde ese momento que ya le había puesto el ojo y no lo había podido encontrar o había priorizado otros juegos pero hoy aquí está nuevamente gracias a las famosas ofertas del ciber day que ayudaron a poder actualizarse con algunos títulos pendientes vamos a revisar enseguida su contenido que muchas personas me habían comentado muy muy en lo personal de este juego yo sé que te gusta debe ser por el autor debe ser por los componentes no lo sé pero varias personas me han dicho que definitivamente este juego me gusta así que tenemos pócimas y brebajes que el nombre original es impronunciable algo de los cuax de no sé qué cosa pero es impronunciable el nombre que no está en español así que dejémoslo como pócimas y brebajes simplemente esto lo que había visto muchas veces que traemos muchas de estas cosas vamos a sacarlas todas primero mejor y las por ahí insisto voy a sacarlas todas y después las voy a ir mostrando una por una y aquí tenemos gemas como las de istambul gemas pieces y ellas un dado por alguna razón bolsas bolsas pequeñas y algunas cartas perfecto el resto es el inserto que está bien bonito ahora sí les puedo mostrar en detalle esto y tenemos el caldero aparentemente de pociones y de cosas que podemos ir haciendo más de dos mil pociones distintas se pueden hacer según dice la caja obviamente el cómo se hace va a ser lo entretenido este viene doble el doble si lo vamos a ver con cuidado está aparentemente es lo mismo este de acá también aparentemente es lo mismo y este de acá también aparentemente es lo mismo se juega de dos a cuatro así que trae cuatro calderos otro mundo ahí y trae algunos libros y muchas muchas de estas piezas muchas 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 de estas piezas y trae más y trae hartas 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 debe ser tablero de puntuación o algo así y por el reverso una ilustración simplemente y más y más y más y más y más piezas así que vamos a destroquelar enseguida y después les cuento cómo lo vamos a guardar bueno ese fue el destroquel varios cartones después tenemos esto que yo supongo van en bolsas distintas así que eso es lo que voy a hacer ahora y muy bien venía específicamente una bolsa para cada una de estas queda bastante grande por cierto yo creo que después lo voy a cambiar a bolsas más pequeñas y visualmente se nota que no hay igual cantidad en todos los colores por ejemplo moradas versus verdes hay muchas menos moradas que verdes así que obviamente eso debe tener algún impacto dentro de la jugabilidad ahora les puedo mostrar un poco más en detalle estas piezas de aquí que son bastantes reversibles pero me da la impresión que tienen la misma información por un lado y por otro no aquí dice dos y aquí dice tres cuatro así que debe ser de acuerdo a la cantidad de jugadores que se van a usar distintas dejé aquí también otros elementos que venían para hacer después la redistribución de bolsitas esta es la parte que va hacia abajo así que vamos viendo cómo cabe y dónde cabe cada cosa esto puede ir aquí puede ir aquí he visto incluso algunos algunas personas que hacen una especie de cajitas para estas estas gemas ven todo esto es bolsa sobra y aquí vienen las piezas así que no caben del todo bien lo mismo voy a después pasar las bolsas más pequeñas pero esto aquí esto va acá estas cartas no se las alcancé a mostrar se las muestro enseguida que no son muchas ahí vienen algunas cartas ahí vienen algunas cartas puede que sean habilidades o poderes o algo así vienen en dos colores y por detrás tienen una adivina así que vamos a dejar las estas aquí los calderos pueden ir acá encima y esto aquí sí pero se cae bien perfecto ambos manuales entonces este elástico queda afuera uy me faltaron las bolsitas detalle no menor se me estaban quedando fuera ahí sí perfecto parece que estamos aquí entonces así que próximamente comentarios y cómo jugar de pócimas y brebajes gracias 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 por ver el video.